En verano las aguas son fundamental. El agua corriente es un divino tesoro con los animales. Estamos haciendo la ruta para calmar el calor y mirad como a todos nos gusta el agua fresquita y limpia. Estamos haciendo que rebosen los estanques porque a algunos hay que ponerles agua y a otros se la ponen por montera, como se diría. Y aquí está Kat, el huracán, Kat, la bruta Kat, el huracán Katerina. Tantos nombres para definir a una niña tan pequeña, tan traviesa, tan inteligente y tan amorosa. Kat, te estás bañando. Estos son sus juguetes que los trae al agua, los trozos de palo que se encuentran. Mirad como está embarrada. A mí me parece que Katerina... ¿Cómo habla? Mirad, una curiosidad que me encanta enseñaros las cosas. ¿Veis que parece que se está quedando calva? ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Dios santo! Este lodo, si lo empaquetamos, huele a huevo podrío. A eso que las cremas estas de belleza les gusta tanto a la gente. Barro del mar muerto. Esto es lo que hay aquí. Bueno, pues lo que os quería enseñar, si me deis a Kat, es que se le ha quedado el pelo duro del jabalillo. ¿Os acordáis que estaba súper pomposita en invierno con un montón de ricitos? Pues eso era para protegerla del frío. Ahora la naturaleza es tan sabia y ellos están tan preparados para sobrevivir en la naturaleza que ha perdido todo el pelo que la calentaba. Y le ha dejado solamente este pelo largo que deja pasar el fresquito. Fijaros cómo se abre. Lo típico que se dice del jabalí, los pelos duros del jabalí. Pues eso son. Por cierto, hay pinceles que los hacen con pelos de jabalí, todo eso. Cerdas de jabalí, cerdas de cerdo. Pues no los cumplen. Siempre que sean sintéticos, nada de pelos de animales, porque eso es explotación. Y los hacen, bueno, pues los torturan. Los torturan para quitarles el pelo. No me refiero a tortura de que les hagan daño por placer, aunque lo habrá. Sino que los tienen encerrados y hacen granjas y el pelo lo utilizan para eso y la carne y para otras cosas. Así que nada que provenga de origen animal. Preguntar siempre alternativas sintéticas, ¿vale? Hacerlo por CAT.